Hey bikers, ¿cómo están? Aquí les saluda KBK Motos. Hoy nos vamos a otra ruta más, nos vamos hacia La Chorrera. Es pasando Ambat, es un lugar bien bonito según las fotos lo que se ve. Ya estamos con el grupo aquí, reunidos. Saluden, saluden muchachos, saluden. Pablo y Interraide también nos van a dar alcance. Así que muchachos, espero que disfruten el video y comencemos con la intro. Bueno, estoy en el peaje de Machachi. Estoy esperando que pasen los chicos. Yo como tengo telepase, entonces pasé rápido. Ahora tengo que esperar que pasen los demás. Los que estén viniendo, les dije que nos den alcance ya que vamos lento, como vamos con una pasolita. Una hora después. Ahí están viniendo ya, ya están pasando. Para que desarrayen un poquito el viento de tu moto, trata de las bajadas, todas las bajadas, aceleran. Tu vuelve que ir hasta la parte del 110, hasta ahí, de ahí muere la moto. Y en las puestas que nos tienen, no tiene la moto. No, es que está mal, eso le decía X, y no me sube de 30. Pues que puede ser, yo creo que es del sensor. No, el lado es que tiene cable, el otro lado. Este de aquí es. Este, no, pero digo, creo que está dañado porque no le mide bien la velocidad. Lo que tienes que hacer es sacarle, cuando le hagas mantenimiento de la llanta, que le saquen y le conecten bien el cable, en la parte de arriba, por la vibración o el golpe, se te sale un poquito. Solo se te sale un chancecito en la parte de aquí, nada más. Lo que mando le ajusta, le saca, le engrasan, le ajustan y le ajustan y otra vez te lee bien. Ya. Pero ahí es solo. Vamos. Vamos, chicos. 346 minutos más tarde. Yo quiero hacer, yo quiero hacer, más de dos, yo. Ahí llevando los 5 minutos. No se olviden de repetir las señales. Dos más quedan. Ahora venimos todos los dos y ya vienen como a huelos. ¿Tú te compras bien? Sí. Sí, ¿sí? Sí, está la tabla. ¿Despérgale que mira bien? ¿Dónde estamos? ¿Tú te twins? No, no, no. Sí, no, no. Enbajadas, no ves. Y los pasas, ¿dónde lo estás? Como Mr. Bean, como Mr. Bean. Sí, 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 sí. Ese día yo después de que ya te crujiste hacia tu casa, había un hueco y como me estaba sacando la boca. ¿Solita es? Solita, por favor. Estamos conviviendo, disfrutando, ya para salir. Ya bañó, ya. Ya bañó, digo. Verde. 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 Va sola ya necesita gasolina. Pero hasta ahora no. No encontramos. Montemos. ¿Cómo vas de la gasolina? No quiero si gasolina. ya ojalá ojalá más adelante la primera gasolinera paramos yo creo que esa moto está más arreglantible ¿cuál? no sé por qué huele huele a historia pero bueno y espero que te fueras del país para subirse a un puente eso es una buena ya se murió ya ya te está meando el perro ya te está meando ahí se ve una nube negra ahí negra negra esperemos que no esté lloviendo y si no ya nada aguantarse no siempre se va a tener un buen clima llovió más dura todavía más adelante y hacia allá parece que vamos según el mapa parece que está un poco despejado allá aló mi hijo se fueron de largo se fueron de largo regrésate si por ahí estamos ya nos dan de ver ahí y el edu se paró ahí y no sé por qué se fue si estaba pitándole yo te digo me ven que estoy al frente de ellos y en vez de pararse se van de largo que ven que ven que ven que ven mi hijo me escuchas ya regrésate te pasas se pasaron regrésate la primera que encuentres a la derecha hay un par ajá y ahí estamos alzando si a la primera a la derecha regrésate justo ya te vimos pasar estás más abajo ya ya se ve ya se ve ya se ve ya se ve ya ahí vamos a estar alzando las manos verás a la derecha también yo te regrese a ver y te hago ojitos para que me sigas yo le veo que el edu se para ahí y luego se va es que como si yo te estaba esperando yo le estaba esperando y veo que se va y yo también me voy vamos muchachos uy no me digas que se ¿en dónde se resbaló? creo que fue en el resalto o sea por esquivarle como no se ve esa chapa que está ahí y ahí se viene por aquí ¿te duele? ¿quieres levantarte? sí, déjale espérate no ay se hizo golpeaduras ¿dónde se desgarraría? ¿dónde te resbalarías ese golpeaduro ¿dónde te resbalarías? ahí está ahí está el impacto con la cabeza ¿en qué parte te resbalaste? ese salto de ahí ya ya por esquivar por esquivar el sucio ese que está ahí yo tampoco vi ese resalto entonces se fue ya para la derecha y a lo que salta ya se fue para por este lado y se está viendo justo por acá ah te resbalaste hacia acá para allá porque aquí se cayó era que le sigas recto nomás eso intenté pero ya la moto ya salió chavo mierda no le viste al chapa acostado no para nada yo tampoco le vi loco yo también casi me voy también encima para nada ya cuando le vi encima ya estaba ¿dónde? se ha abierto el casco y por eso se le ha abierto ah estaba abierto el casco no se le ha abierto es que esos cascos son malos para eso a mí los modulares no me gustan prefiero 100% porque eso se te abre nomás es que se dio contra se fue contra el contra esto se fue ¿qué resbaló? no no es que por esquivar el el chapa acostado no la tierra se metió para acá pero no vio el chapa acostado y el saltó ah la riera saltó y y se fue contra esto para esta jugada que vale es que no 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 que está para frenar está frenada ahí está ahí está ahí está a todos yo me fracturé el brazo oye es que esa mierda no se ve no se ve no se ve está muy alto es muy alto abajo hay dos más acá si yo le veo al John le veo que salta el primero ahí yo frené de o sea yo sí les vi también que saltaron pero ya no y ya lo que pase ya me jaló hacia este lado aquí quiero felicitar a Laura porque a pesar de la caída ella decidió continuar ella decidió continuar de verdad de todo corazón la felicito porque eso demuestra la valentía de ella y que a pesar de todo no se rinde muchas otras personas hubiesen decidido regresarse y ya no continuar pero ella bien valiente decidió seguir avanzando la ruta qué bonito qué bonito en un vídeo anterior yo les mencioné a todos ustedes que aquí en Ecuador el Google Maps a veces te lleva por caminos que no son o que te llevan a un lugar desconocido y te terminas perdiendo porque no está bien señalizado es lo que nos pasó en este momento porque se supone que todo el camino iba a ser pavimentado hasta llegar a la chorrera pero de ahí nos metimos por este camino que nos empecé a llevar por terracería y bueno seguimos avanzando según el Google Maps de ahí cuando ya regresé a la casa puse el Waze y el Waze sí nos llevaba por por el camino que es pavimentado por todo el camino pavimentado no nos hacía que nos metamos por aquí ¿qué se quedó? no vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A la izquierda me dice El Google Maps nos quería mandar Por una cuesta Demasiado empinada Que en el video tal vez no se note Pero en persona sí se podía ver Lo demasiado empinada que era Gira a la izquierda me dice Y ahora ¿Será que sube? Por ahí Por ahí dice Por ahí dice Por ahí dice ¿Ves? No sé si habrá Porque en el video salía Que iban por camino de pavimento Claro Preguntemos Oye, seguro es por ahí Según el mapa es por allá Sí, está acá usted Queremos que haga la montaña Porque si vamos recto Según esto salimos de un camino Acá y para allá ¿Cómo se llama? ¿La chorrera? La chorrera, ajá Pero allá se ve bien empinada Voy a preguntar aquí La señita Buenas ¿Cómo le va? Buenos días Buenas tardes Una consulta ¿Cómo se llama? La chorrera La chorrera ¿Para allá qué tiempo? ¿Y aquí a dónde sale? No, no hay salida No hay salida No hay salida Ah, no hay salida Y de aquí La chorrera es como Así se llama Más o menos Más o menos tiempo Más o menos tiempo Gracias Ya Vamos, espera No, espera Es que este GPS No me gusta Le gana Le puse este Le puse el Wax Ya no tengo señal Ahorita Si le quito Ya no es verdad En un video que vi Iban por pavimento Allá Esto se va a ser ese loquete Que nos trae más Ya está, ya está No, no hay salida No, no hay salida ¿Qué sería del mar sin peces? ¿Qué sería del sol sin luna? ¿Qué sería del hombre solo sin tenerte mujer? ¿Qué sería de nuestro espacio sin un solo sonido vivo? ¿Qué sería de mí cantando sin tu pecho latir? ¿Qué sería de la tierra? ¿Qué sería? ¿Quién diría que íbamos a terminar el camino de terracería? Se supone que era pavimentado. Y el Google Maps nos trajo por aquí. Pero ya, ya está. Así es la aventura. No todo sale a la perfección. A veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente. ¡Ay, qué aventura, qué aventura! No, llegamos temprano, pero... Ah, bueno, sí está por acá. Pasable por aquí está. Pero está bonito, ¿eh? Sí, está bonito. ¿Para qué? Así es la aventura. Está re bonita. Ahí por donde va ese carro. ¿Le ves? No. Ese, capaz que allá es el pavimentado, ¿verdad? Yo creo que así para allá, luego para abajo, ¿verdad? Ajá. Qué bonito. Qué bestia. Qué bestia, qué bonito. Qué bien vivir que terminaríamos en esta aventura. Para estos momentos ya habíamos llegado al pavimento. Ya estábamos muy cerca del lugar. Uno se adelantaron para entrar al restaurante y ya empezar a pedir para poder comer. Y como van a ver más adelante, yo me adelanté para llegar a la parte de arriba y poder observar la cascada. Llegamos, señores. Aquí es. Y aquí es donde baja. No veo, no veo, ¿dónde será? Llegamos muy tarde, entonces ya no va a ver cómo bajar. Pero quería llegar a esto. ¡Escucha, qué temor! ¡Verdad, vértigo! Qué hermoso lugar. Valió la pena venir, aunque está medio lluvioso, pero valió la pena. ¡Ah, quisiera ir abajo! Pero ya, después de todo lo que pasó, todo lo que de haber visto. Los chicos están comiendo abajo, yo sí me vine a ver la cascada. No olviden suscribirse a mi canal, regalarme un enorme like si les gustó. Y les recomiendo que vengan a ver esto. Les agradezco por ver un video más. Y por acompañarme en esta rota. De aquí, hasta la próxima.